Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir pantalla en Vivo V29. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, Álbumes. Luego pulsamos aquí, esta tecla es la tecla que abre las aplicaciones usadas recientemente en uso y pulsamos el icono de la aplicación y pulsamos luego Dividir Pantalla. Ahora abrimos otra aplicación, por ejemplo Mensajes, y ya está. Como ves, ya podemos usar ambas aplicaciones a la vez. Si quieres salir de aquí, hay que simplemente mantener presionado aquí en el centro y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.